Hola, soy Carmen, soy fisioterapeuta del Hospital Clínico de aquí en Salamanca. Pues la verdad es que yo creo que siempre supe que quería hacer fisio, era algo que me llamaba mucho la atención. Siempre he estado relacionada con el mundo del deporte. Mi padre era maratoniano, nosotras jugábamos a baloncesto. Ya nos llevaba de pequeñas mi madre a curanderas cuando nos hacíamos esguinces y nos daban aquellos masajes con aceite y es verdad que me llamaba la atención. Fui anotadora de baloncesto de ACB y yo veía los partidos cuando venían los equipos con su fisioterapeuta, como en pleno partido les daban un masaje o les daban un vendaje y la verdad es que me llama mucho ese mundo. Tuve la oportunidad de hacer fisioterapia, que no era fácil, y la verdad es que estudiando la carrera fue cuando descubrí el mundo hospitalario, que es totalmente diferente al ámbito deportivo. Entonces enfoqué la fisioterapia de otra forma y yo creo que mucho más gratificante, porque no es lo mismo tratar a sanos, como puede ser un deportista, que tratar a enfermos. Entonces ser capaz de hacer andar a una persona que ha tenido un politraumatismo, un ictus, o aliviar esos dolores que vemos aquí todos los días, es muy gratificante. Hombre, mi mejor recuerdo que tengo quizás fue a un paciente que traté, que fue de los primeros que yo traté, un chico que estuvo en coma dos meses, y como trabajando diariamente, con mucho esfuerzo fuimos capaces de que volviera a andar, de que volviera a comer, de que volviera a hablar, que se reincorporara a la vida familiar, social, eso fue muy gratificante, lo recuerdo con mucho cariño. Yo le recomendaría que lo disfrute, que reciba lo que te aporta un enfermo que mejora, esa satisfacción que tenemos cuando ves al enfermo libre de dolor, al final le provocas sonrisas, le provocas una felicidad a fin de cuentas, y es súper bonito. ¡Gracias!